Presentamos una nueva campaña desde el área de comercio, de dinamización del comercio y la hostelería local, en este caso, en el contexto de Halloween, tratando de fomentar las compras en el municipio de Portugalete, en el comercio de cercanía y la hostelería local, a lo largo del mes de octubre. En este caso, se pretende captar la atención del público en general, pero sobre todo del público joven, un colectivo al que cuesta más llegar y que en los actuales escenarios de consumo optan más igual por la compra en las plataformas online. Se pretende, mediante esta campaña, que este sector, el público más joven, tome conciencia de la importancia que tiene el comercio y la hostelería local para la vida y para la economía de nuestra ciudad, ofreciendo un premio especial por consumir en Portugalete durante este periodo de octubre, una actividad que suele ser muy atractiva para ellos, como suelen ser las salas de escape, donde pueden pasar un buen rato en compañía de familiares y de amigos, y donde, como todos sabemos, un grupo de personas se reúnen para solucionar una serie de enigmas y de rompecabezas y desentrañar una historia para lograr escapar del recinto en el que están en un tiempo determinado. En este caso, además, la sala de escape tendrá lugar en la Torre de Salazar. De esta manera, también vinculamos la actividad con la historia de nuestra villa. ¿Cómo se accede al sorteo de las salas de escape? Pues todas las personas de Portugalete que compren en el comercio local o consuman en la hostelería de Portugalete durante el mes de octubre, en concreto desde el 7 de octubre, la campaña empieza el próximo lunes, hasta el 27 de octubre y consuman por un mínimo de 10 euros en la compra o en gastos en la hostelería, podrán participar en el sorteo de 38 pases de salas de escape en la Torre de Salazar. Los pases sorteados son para grupos de entre 3 y 6 personas. El grupo deberá ser conformado por la persona agraciada y tienen que ser mayores todos de 15 años y al menos una persona del grupo tiene que tener 18 años. De esta campaña, como siempre, quedan excluidos los grandes centros comerciales, juegos de azar, estancos, medicamentos, productos farmacéuticos y entrarían los productos de parafarmacia. ¿Cómo tiene que hacer la persona? Pues nada, realizamos las compras del 7 al 27 de octubre en cualquier comercio local o en la hostelería local de nuestra villa, solicitamos el ticket al establecimiento y lo depositamos. Ponemos nuestro nombre y apellidos y un número de contacto de teléfono y lo depositamos en unas urnas que se van a habilitar en diferentes centros municipales, como en diferentes zonas de la villa. Habrá urnas en Gasteguela, en Pando, en la oficina de San Roque, en Santa Clara, en la oficina de Turismo, en el Centro Social Buenavista, Centro Villanueva y habrá también una urna en la Asociación Profesional de Comerciantes de Portugalete, que está situada en la calle General Castaños. El primer sorteo de estos pases se va a realizar el día 4 de octubre, este viernes, en un espectáculo, el show que tenemos con el dúo Bocaviz, que lo tenemos en el Colegio del Carmen a las 8 de la tarde, y ahí el dúo Bocaviz va a ser el encargado, a través del monólogo del espectáculo que van a hacer, de comentar y detallar más los pormenores de una forma amena y cómica de la campaña, y allí procederán al sorteo de dos pases de skate room entre el público asistente. Después, del día 28 de octubre, procederemos, entre el 28 y el 30 de octubre, se procederán a sacar los 38 pases de skate room para la Torre Sagazar de las urnas que hemos habilitado, y, bueno, cada pase tiene, para que la gente sepa, una duración aproximada de 45 minutos, y los agraciados podrán disfrutar de la sala de escape en la semana de Halloween en los siguientes horarios. El jueves 31 y el viernes 1 serán en horario de tarde, de 4 a 8, el sábado 2 y domingo 3, en horario de mañana y tarde, por la mañana de 11 a 2 y por la tarde, de 4 a 8, y la semana siguiente, el martes 3, lunes 3, perdón, martes 4, miércoles 5 y jueves 6, en horario de tarde, de 4 a 8. La organización se pondrá en contacto vía WhatsApp con los ganadores, a efectos de concertar la agenda de los pases. Dado que los pases son limitados y la actividad tiene una duración en el tiempo, en caso de que la persona premiada no pudiera ser contactada tras tres intentos en diferentes horarios, se procederá a ofrecer el premio a las reservas, que antes no he dicho, que sacaremos, además de los 38 agraciados, 10 tickets más para que queden en reserva, pues por si acaso no se puede contactar con alguna de las personas a las que les ha tocado en el sorteo. Y, bueno, pues yo creo que es una campaña diferente, innovadora, chula, que ofrece, además, una actividad atractiva también para un público, además, un sector más juvenil, y, bueno, pues animar a todas las personas a que consuman en el comercio, en la hostelería local, durante este mes de octubre y que, bueno, que puedan disfrutar de esta experiencia, pues que es totalmente diferente a las que hemos hecho otras campañas que se han realizado hasta ahora. ¿Y entonces se puede consumir en cualquier...? ¿No tiene por qué tener un cartelito de que participan en la campaña, en el comercio? Bueno, no. Es importante que a la hora de solicitar los tickets, en el ticket sí que venga los datos del establecimiento. Es decir, que ponga VAR, tal, que se vea que el establecimiento efectivamente está fincado en Portuahete, que vengan los datos del establecimiento. Y puede participar todo el comercio y la hostelería local. O sea, no hace falta estar inscrito antes, previamente, en la campaña. Nosotros vamos a proceder a repartir entre hoy y mañana, en estos días, a los comercios. Les vamos a dar el cartelito de la campaña, con unas condiciones de participación y unas instrucciones, pues para que, si la gente les pregunta a las personas de los comercios, que sepan qué es lo que tienen que hacer. Pero vamos, que es muy sencillo. Tú consumes durante el mes de octubre en cualquier comercio y hostelería de Portu, y luego, en tu ticket pones tu nombre, tus apellidos, el teléfono, y lo depositas en la urna, en las urnas que, como he dicho, están por diferentes, pues casi todos los puntos y los barrios de Portuahete. ¿Y viene una compra mínima? Mínima de 10 euros. 10 euros. Compra mínima de 10 euros. Una compra mínima de 10 euros. Sí, porque se trata, es una campaña ligada al comercio. Es una campaña ligada al comercio. Y, bueno, pues se trata de incentivar las compras en el comercio de la hostelería local. Y, bueno, pues creemos que un mínimo de 10 euros nos parece... Y el comercio no tiene que estar adherido. El comercio no tiene que estar adherido. Y nos parece que una compra mínima de 10 euros es lo mínimo que debemos solicitar.